El jefe final del DLC, la gran revelación sobre el plan de Mikla, puede confundir al principio, gustar más o menos, pero como un canal de lore, mi única tarea es explicar el sentido que esto tiene en la historia, y lo cierto es que no resulta ser una cuestión necesariamente compleja. Sabemos que Mikla está maldito con la infancia eterna, pero, dado sus prodigiosos inventos como la aguja de oro sin alterar, habíamos asumido que su mente era de las más sabias y calculadoras. Ahora sabemos que esto no es así. Mikla tiene cierto genio aprendido por Radagon, pero su mente sigue siendo la de un niño. Así, el Empirio es ingenuo y caprichoso. Es ingenuo porque seriamente piensa que será capaz de traer una era de gentileza al mundo, un deseo que guarda desde sus primeros años. Y es caprichoso porque nunca aprendió a lidiar con sus emociones, particularmente con el rechazo. Así como Malenia tiene la habilidad innata de la podredumbre, de enfermar como una flor venenosa, Mikla tiene la habilidad innata de encantar a cualquiera que se le acerque, como una flor aromática. De modo tal, Mikla jamás conoció el rechazo en toda su vida. Nadie nunca le negó nada, ni desconfió de él. Con esto en mente, su recuerdo nos habla de sus primeros años, en los cuales el niño soñó con un mundo gentil y amable, pues esa era la forma en la que absolutamente todos lo trataban. Poco a poco, él fue quedando encandilado por su hermanastro mayor, Radan, un hombre gigantesco y pelirrojo como su padre Radagon, pero que a su vez tenía un corazón noble y honrado como el suyo. Pues el general era muy amoroso con su caballo y sentía un gran orgullo por su padre. Fueron estas similitudes, la bondad de ambos, el vínculo con Radagon y la desmesurada fuerza y tamaño de Radan, lo que hizo que Mikla se enamore de él. El recuerdo de un dios y un señor, dice. En su infancia, Mikla ya veía en Radan a un señor. Su fuerza y bondad contrastaban con su alma afligida. Y así, Mikla formuló su más sincero deseo, que Radan fuera algún día su rey consorte. De este modo, Mikla sacó una conclusión obvia. Si el mayor deseo de su hermanastro era ser Elden Lord, entonces él se convertiría en un dios como su condición de empirio lo había destinado. Y así, juntos, traerían una nueva era guiada por Mikla. Fue entonces que Mikla le propuso a Radan un juramento, que, si algún día se volvía un dios, él se volvería su rey. ¡Lorred brother! ¡I'm going to be a god! Si queremos la parte de la Vue Promete a mí que serás mi consorte Y, como todos, Radan aceptó No porque lo quisiese realmente Sino porque Miquela le robó el corazón con sus innatos poderes Como incluso puede hacer con nosotros un mismísimo Elden Lord Pero, dado que Radan no aceptó esto por su propia voluntad Cuando logró zafarse del encantamiento de Miquela Se negó a ir con él, como su rey La descripción de los espadones de Radan Dicen Espadones de acero negro que empuñaba a Radan en su juventud Se hizo con ellas justo antes de su triunfo sobre las estrellas Esta descripción, que podría parecer superficial En realidad nos está explicando Por qué Radan fue capaz de romper el encantamiento de Miquela Permitiéndole así negarse a cumplir su juramento Miquela encantó a un Radan joven Que aún no había detenido las estrellas Sin embargo, cuando Radan ya era conocido como el azote de las estrellas Era inmensamente más poderoso que en esos años Este poder desmesurado podría ser la razón por la cual puto zafarse del encanto de Miquela Aunque, por supuesto, a nosotros mismos como Elden Lord nos hace efecto Por lo que la causa debe estar en otro lugar Y es que el motivo real de esto Es que el destino de los Caria está ligado al movimiento de los astros Por eso el de Rani no puede avanzar hasta que matemos a Radan Y, como es evidente, Radan también es un Caria De modo que al sellar las estrellas en favor de la Orden Dorada de Radagon También anuló el efecto que el encantamiento de Miquela tenía sobre él Así sucedieron todos los eventos que ya conocemos Se desató la devastación y Radan siguió su propio objetivo Ser consorte de Marika y convertirse así en el Elden Lord de la Orden Dorada Como por supuesto lo fueron sus ítoros Godfrey y Radago Sin embargo, el monarca velado lo impidió No obstante, Miquela no pensaba aceptar el rechazo de Radan Nadie jamás se le había negado y nadie lo haría Por eso envió a Malenia a Kaelid con una sola orden Asesinar a Radan a cualquier costo De este modo, la Valkiria Escarlata Cuyo nombre ahora tiene más sentido Ya que las Valkirias llevan las almas de los guerreros al mundo de los muertos Desata al monstruoso dios de su interior sobre Radan Condenando toda la región Mientras le susurraba el antiguo juramento La descripción del casco del joven león Dice Cuando Malenia, la espada de Miquela Dejó que la flor putrefacta floreciese en Aeonia Radan oyó un murmullo en su oído Miquela te aguarda, oh consorte prometido Así, el alma de Radan viajó a la Tierra de las Sombras Donde confluye la muerte Y Miquela se apoderó de ella Pero el alma necesitaba un cuerpo Y el de Radan estaba podrido Y sin pies Por eso, Leda robó el cuerpo de Morg Que todo este tiempo fue un peón de Miquela Y así, el Empirio reencarnó el alma de Radan En el cuerpo del Augurio Por este motivo, podemos ver cuernos de Augurio en sus brazos y piernas Por eso, tiene un tamaño menor al de Radan de Kaelit Y por eso, puede usar un ataque de Hemofuego Varios son los motivos por los cuales Morg es especial Y el Augurio tendrá su propio video Pero por ahora, nos es útil saber que el cuerpo de Morg Estaba completamente influenciado por el encantamiento de Miquela De modo que así, el alma reencarnada de Radan se encontraba En un cuerpo cuyo corazón había sido robado Sir Ansbar dice Tras el asesinato del señor Morg en su palacio dinástico Parece que alguien huyó con su cuerpo Y se lo llevó directamente a Miquela, el Cortés ¿Qué deben tener previsto hacer con los restos del señor Morg? Y, tras darle el pergamino del ritual secreto Que describe el proceso de cruzar la puerta divina Dice Incluso la verdad no era más que una locura Como si no hubiese bastado con usar al señor Morg para acceder al reino de las sombras Ahora pretende usar su cadáver como recipiente para su rey consorte Ha abandonado el alma del señor Morg Tan solo desea su carcasa vacía Y así, al final, en el cuerpo ultrajado En el cuerpo ultrajado de Morg, cuya alma fue abandonada en la nada Miquela cumplió su capricho infantil No pudiendo aceptar el único rechazo de su vida Reencarnó a Radán en un cuerpo que no se le puede resistir Y le dio a su nuevo títere la apariencia del hombre que deseaba El Radán joven del que se había enamorado Pero este Radán no tiene voz ni voluntad Pues solo sigue los deseos de Miquela El nuevo dios de una era de gentileza y amor ¡Gracias!